Música En el rediseño es importante utilizar todo esto que normalmente es un desecho Aportar un granito de arena a toda esa contaminación que se ve Utilizar es importante, reciclar es importante En el momento que tu reciclas una prenda o que le das una segunda oportunidad A todas estas fibras que están en buen estado o que pueden convertirse en otro producto Se está soportando a disminuir esa huella de contaminación Esto se basa en dar una segunda oportunidad a todas estas fibras que de pronto estoy cansado de usar Ya no me gustan, las convierto en otro producto Esto por ejemplo era una chaqueta que se dio a ir a la basura Porque después de 5 años de uso ya tenía algunas manchas en cuero Entonces se convirtió en un accesorio para cortar el celular De esta manera le doy una segunda vida, una segunda oportunidad a esta prenda Puede durar unos 5 o 10 años más Esta es mi manera de reciclar Estas bolsas son en paño De alguna manera todos tenemos en casa un saco que era de pronto del abuelo o de la abuela Ya no lo vamos a usar porque de pronto no nos gusta Y lo convertimos en una bolsa que podemos usar para mercar Con la intención de no utilizar más plástico También puede tener una vida de 5 o 10 años dependiendo de lo que le es Me parece súper importante ya generar conciencia en este consumo En el consumo más responsable